Una carrera que tal vez no te da el resultado que esperabas viendo cómo iban las cosas antes en el fin de semana. Sí, creo que lo intentamos todo con el setup. Creo que este asfalto nos ha costado muchísimo, especialmente en carrera. McLaren y Ferrari fueron superiores a nosotros. Y arrancando detrás de ellos fue muy difícil llegar, perdí la posición con Russell. El primer stint hicimos algunos ajustes y degradamos mucho de la parte de atrás, intentando proteger mucho de adelante. Luego el segundo stint empezamos a degradar mucho de adelante. Nunca pudimos encontrar el ritmo, pero en general yo creo que simplemente hoy o todo el fin de semana hemos estado un paso atrás. ¿Ha sido cuestión de tratar de no generar el graining o al menos controlarlo y no encontrar al final cómo hacerlo? Sí, era lo importante, pero no importaba si íbamos lentos o rápidos, al final llegaba. No había mucho que pudiera hacer. No tenía el margen para protegerlo usando más la parte trasera o con la delantera. Al final nunca pude encontrar el balance indicado. ¿Crees que encuentran en esta carrera una limitación del coche? Sin duda, yo creo que cuando lleguemos a este tipo de circuitos, tipo Vegas, que el año pasado Ferrari era muy fuerte con el graining delantero, creo que vamos a empezar a sufrir. Chico, por tu fin de semana nos ha planteado como mejor para Red Bull, en tu caso una lástima también es la sensación que te quitó la posibilidad de estar peleando por lo menos acá arriba. Sí, una pena, la verdad y especialmente por cómo fue, yo creo que ojalá y podamos encontrar consistencia con los stewards y a partir de hoy, a partir de ayer, cada bloqueada que pase en calificación sea penalizada. Eso espero sea el objetivo de los stewards de aquí en adelante y en general la carrera, yo creo que tampoco hubiéramos podido terminar delante de los McLaren, iban un paso adelante de nosotros. ¿Hubo alguna preocupación? ¿Alguna orden para cuidar por todo el suciado Pax? ¿O simplemente la tendencia de riesgo? No, teníamos algunos problemas que entendemos, dentro no puedo entrar mucho en detalle, pero hicimos unas cosas con los neumáticos que al final yo creo que no fue lo ideal, íbamos votando bastante y tuvimos que poner más presión en los neumáticos y quizá eso nos perjudicó el día de hoy. Sí, fuimos muy agresivos y no teníamos la ventana ideal, intentábamos proteger mucho el neumático delantero, degradábamos muchísimo atrás y cada stint lo intentamos y en ningún momento pudimos sobrevivir durante todo el stint y yendo más lento que Ferrari y McLaren. Ya había estado cerca, creo que no habían podido maximizar su paquete en las primeras carreras, pero yo creo que va a estar muy competitivo en las próximas carreras. Gracias.